Bueno, bienvenidos, ya estamos aquí todos preparados para iniciar nuestro conversatorio el cual hemos llamado hoy Conversemos de Terrorismo, conversemos sobre el terrorismo como hemos dicho. Mi nombre es Isaac Nieves, soy profesor universitario e investigador en la materia. Y bueno, quiero agradecerles que ustedes hayan dedicado un tiempo a que conversemos sobre este interesante tema de vibrante actualidad. Es un tema que nos conduce a estudiar la conducta humana y las motivaciones que puedan tener los distintos actores y las sociedades para esta conducta realmente gravosa. Quiero agradecer además también a la Escuela Nacional de la Defensa Pública por haberme invitado a participar después de muchísimo tiempo estudiando este tema, este fenómeno y presentándolo en distintos espacios. Bueno, yo espero que sea agradable para ustedes. Vamos a luego habilitar un espacio, nos indicarán cuándo, para poder discutir, intercambiar ideas y poder verificar qué es lo que tenemos que ver con relación a esto del terrorismo. Bueno, les decía entonces, pues ya pendientes de que podamos comenzar a estudiar este fenómeno, que es un fenómeno que se nos pierde en el tiempo. Efectivamente, decir cuándo nace el terrorismo o se identifica en su trayecto histórico del terrorismo, porque es que está muy ligado a la conducta humana, se nos va en el devenir de los tiempos. Hay un grupo de investigadores que sostienen que el llamado terrorismo de Estado tiene su origen en la revolución francesa, en la fase de esta revolución llamada el reino del terror. Un o quien suscribe, quien conversa con ustedes no comparte esta idea, pero es mi deber de decirles que hay un grupo importante de considerar el OVIC. Considera este servidor que el tema de la revolución francesa es marcador, es importante por cuanto fue la conducta de algunos revolucionarios franceses para imponer sus ideas por medio del terror, pero que de manera alguna constituye, a mi juicio, salvo mejor criterio, un inicio del tipo de terrorismo que llamamos terrorismo de Estado. Entonces nos encontramos aquí con una primera dificultad que como un fenómeno que tiene que ver con la vida social, que tiene que ver con la conducta y la estructuración del Estado, se nos pierde con relación al momento histórico en que podemos definirlo. Podemos encontrarlo. Y esta es una de las dificultades para el estudio de esto que hemos llamado terrorismo, por cuanto no solo no encontramos su origen, sino que encontramos diversas concepciones de la aplicación del uso del terror, del uso de la fuerza o de la amenaza grave para obtener fines determinados de una sociedad, lo que ha impedido que la doctrina se unifique al respecto. Entonces no existe, existe lo que llaman el doctor Mendoza Truconio una dificultad doctrinaria terrible, pues imagínense, yo debo tener allí 15, 20 definiciones y ninguna aceptada universalmente. Por esta razón es que vamos a tratar de construir, de debatir, de comprender de que estamos hablando, de visualizarlo, pero hay que dejar claro que es una dificultad doctrinaria aún no resuelta el hecho del terrorismo. Disculpen, el hecho de que el terrorismo no tenga un consenso en torno a su definición. Entremos entonces a revisar algunas cosas importantes que nos permitan ir viendo de qué estamos hablando y de qué se trata, porque además entonces hay un criterio popular de que cualquier acción que cause temor, entonces es terrorismo. Creencia popular que se ha manifestado también en el momento de acusar, en el momento de comprender, en el momento de denunciar políticamente el terrorismo, entonces esta creencia popular ha permeado otros órganos que son más exigentes con respecto a las definiciones y que lejos de facilitar el proceso de investigación nos han ido más bien cerrando el camino porque el debate de que es terrorismo y que no aún continúa vigente. Pero hoy vamos a hablar de eso y vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Bien, en este marco de ideas de seguir tratando de construir la comprensión del terrorismo, vamos a revisar qué nos dice el ilustre tratadista Guillermo Cabanela de Torres en su Diccionario de Derecho Usual, llamado Diccionario de Cabanelas, sobre el terrorismo. Con el permiso de ustedes voy a leerlo. Terrorismo. Dominación mediante el terror. Esta frase es marcadora. Nos permite entonces comprender que el terrorismo no busca más que dominar al ser humano mediante el terror. Dominación mediante el terror. Luego nos explica cómo acontece un procedimiento disciplinario llevado hasta las últimas consecuencias. Fíjense bien de nuevo por qué yo digo que esto no deviene de la revolución francesa, porque estos procedimientos disciplinarios militares gravísimos se pierden también en la antigüedad de los tiempos. Y habla de las ocupaciones, los países enemigos y la lealtad que exige el país ocupante. Pero él incluye un anexo aquí, un inciso importante y que vamos a revisarlo. Dice terror. Dios mitológico del miedo, hijo de la guerra, Marte. Dice entonces que el terror es una suma de miedos y lo asocian a Dios Marte, al Dios Marte, que es el Dios de la guerra. Entonces podemos ver aquí cómo la mitología nos va explicando algún aspecto importantísimo que dice hijo de la guerra de Marte, pero además incluye y del amor. O sea, del deseo y de todo lo que implica el amor carnal, que es Venus. Así, espantando quizás la violenta alianza que esta asociación conduce, el amor y el miedo. Y produce un espanto grande ante una amenaza o peligro. Esto lo define muy bien. Entonces la mitología nos dice que la suma de los miedos es el terror y que con el deseo produce una asociación que nos genera una sensación de amenaza o peligro. De entonces la suma de los miedos nos da una sensación de amenaza o peligro que implica o nos lleva a nuestro instinto básico de protección. Esta explicación que nos da la mitología de qué es el terror y luego lo amarramos con lo que nos dice arriba, dominación mediante el terror, nos permite con cierta facilidad hacer el constructo de hacia dónde nos quiere llevar la definición de terrorista. Sin embargo, y no por ser menos importante, vamos a trabajar también un material muy antiguo que encontré en la revista venezolana de Derecho Penal y Criminología de su número 6. En el año 1972, con casi algunas jornadas de Derecho Penal interamericanas que se hicieron acá en Caracas, el ilustrísimo profesor José Rafael Mendoza Troconi presenta un trabajo que se llama Los Delitos de Terror. Estamos hablando del año 1972 y ya él advierte las tremendas dificultades doctrinarias a las que se enfrentó para tratar de consensuar una definición. Él habla entonces de su intento de definición y de todas las dificultades que encontró, pero nos dice lo siguiente, para mí de un calculado. El terrorismo puede definirse como la serie de actos de violencia, serie de actos de violencia ejecutados para infundir temor. Esa es la primera oración que nos plantea el maestro Troconi. Habla de una serie de actos de violencia, o sea, es un hecho complejo, es un hecho compuesto, es un hecho que suma actos de violencia para poder infundir el terror. Y no es un acto en sí mismo, solo, sino que él entiende que es una suma de actos, lo que hoy por hoy llamamos los actos terroristas y que es uno de los problemas diferenciadores a los que nos enfrentamos cuando debemos definir el terrorismo. Entonces el terrorismo es la actividad general y el acto que pretende infundir terror es el acto terrorismo, con que claridad lo vio el doctor Mendoza Troconi en su momento. Entonces debemos tener claro que ese gobierno del terror es la suma de actos que te conducen a ese terror. Y no es un solo acto, por tanto es una actividad compleja y un concepto contiene al otro. Esto es muy importante tenerlo claro para que cuando podamos definir el terrorismo podamos comprender qué es lo que abarca a cada quien. Pero además el doctor Mendoza nos dice es un medio de comisión para fines posteriores. O sea, el terrorismo en sí mismo no es un objetivo, es un medio para lograr un objetivo a través del terror. Y esto también es marcador porque él es un medio de comisión, él no es necesariamente o no es de manera alguna, no necesariamente, no es de manera alguna el objetivo. El objetivo lo va a conseguir con el terror a través de la aplicación exponencial de actos terroristas. Considera además que los actos son tan graves que se consideran hechos punibles, esta es otra cosa, porque entonces tendemos a pensar que cualquier cosa es terrorismo, ¿verdad? Y el acto terrorista debe ser de una gravedad tal que trascienda el orden y la seguridad pública del Estado y se convierte en un hecho punible, pero además entonces ofende a la colectividad mundial en general porque ataca al Estado en su esencia más básica. Así pues, ya hemos tenido una visión de lo que es el terrorismo, de lo que es el acto terrorista y del fenómeno del terrorismo como medio conductor para un fin y no el de un fin mismo. Sin embargo, se ha planteado otro debate en el derecho internacional que es bien importante que revisemos porque es que algunos autores han tratado de ubicar al terrorismo con otros tipos penales de derecho internacional. Está claro que el crimen de terrorismo es un crimen autónomo y eso lo vamos a revisar bien de la siguiente manera. La lesa humanidad. El crimen de lesa humanidad, que es donde más han tratado de cuadrar el terrorismo, está tipificado en el artículo 7 del Estatuto de Roma, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Y el Estatuto de Roma, en su artículo 7, que me voy a permitir en leérselos, dice lo siguiente. A los efectos del presente estatuto se entenderá, por crimen de lesa humanidad, cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento a dicho ataque. Bien, yo no comprendo cómo pudiéramos ubicar el terrorismo que sí es un crimen de derecho internacional, que sí está dirigido a la población civil y ya vamos a ver por qué, pero que de manera alguna causa el intenso dolor que pretendemos con la lesa humanidad que va contra un grupo humano determinado con el fin único de causarle dolor y daño, mientras que el terrorismo busca controlar a través de ese miedo. De manera alguna podemos entonces decir que este artículo 7 del Estatuto de Roma se compadece con los intentos de definiciones varias que hay sobre el terrorismo y que hemos venido revisando en este ratito. Pero es que además entonces el terrorismo tampoco es un crimen de guerra, y esto es muy importante revisarlo también porque el terrorismo está dirigido contra una población determinada, con un fin determinado, pero cuando es un acto militar o un acto de guerra o de conflicto interno, entonces ya no es terrorismo sino es un crimen de guerra regulado por el derecho humanitario. Entonces, y estaría inmerso en acciones militares de los beligerantes, de los cuerpos militares beligerantes. Entonces no está bien tratar de buscar al terrorismo y de ubicarlo dentro de uno de los espacios del derecho penal internacional que está contenido en el Estatuto de Roma. Pero sin embargo, también es importante dejar claro que es un crimen de derecho internacional. ¿Y qué lo diferencia? Lo diferencia primero un elemento determinante que es el centro de lo que les quiero decir, que es que el terrorismo no es una actividad individual que se realiza con fines personales. El terrorismo que persigue fines ideológicos, persigue fines religiosos, persigue fines políticos, el terrorismo regularmente está financiado, gerenciado, potenciado desde la delincuencia organizada para el terrorismo. Y como ustedes saben, según la Convención del Palermo, presenta sus elementos propios y diferenciadores que son un grupo humano, de más de tres personas, con jerarquía, con duración en el tiempo, y dedicada a eso, que en este caso está dedicado al terrorismo, porque nosotros nos confundamos cualquier delincuencia organizada, cualquier mafia organizada, con un grupo terrorista. Aunque sea otra cosa que tiende a confundirse en el tiempo y en el espacio, sobre todo en el debate político. Entonces el grupo terrorista, que debe estar constituido por más de tres personas, debe tener especialidades en las áreas de las personas, debe tener una duración en el tiempo, pero debe estar dedicado al terrorismo o a los actos, a la ejecución de actos terroristas para los fines que él mismo persigue. Entonces esto es marcador, porque si bien la delincuencia organizada tiene elementos comunes, la delincuencia organizada en el terrorismo es distinta a la delincuencia organizada para otros fines determinados, sobre todo la determinada para fines económicos. El terrorismo está determinado para los fines que hemos conversado, y que son, ofencialmente, lograr la desestabilización del ciudadano, para lograr en el Estado mismo una situación de inestabilidad que permita la situación de poder que hemos planteado. Bien, entonces está claro que el terrorismo ni es un crimen de lesa humanidad, como algunos autores en su momento trataron de plantearlo, ni es un crimen de guerra. Por tanto, no cabe dentro de los tipos penales del Estatuto de Roma. Y esta ausencia de definiciones en las cuales hemos estado hablando toda la tarde ha impedido que el terrorismo pueda ingresar como un crimen más dentro del Estatuto de Roma, porque la comunidad internacional, en función de sus visiones y de sus intereses, no ha logrado ponerse de acuerdo con esto. Sin embargo, pues, la Convención de Palermo habla de la delincuencia organizada, habla de un elemento fundamental en lo cual avanzó la legislación venezolana, que es la financiación al terrorismo. Porque considerando el terrorismo como una actividad extremadamente compleja, como ya lo hemos visto, pero no solo en lo jurídico, sino en lo logístico, y una actividad de crimen transnacional que requiere el movimiento entre fronteras y el uso de fronteras como alcabalas de... Sí, sí, como alcabalas de paso de un Estado al otro, que impiden la persecución fija o corriente, pues, digo corriente, que circule, requiere una gran actividad logística, una gran actividad logística organizativa. Y entonces, ¿qué plantea? Se plantea cortarle los lazos logísticos para poder evitar el acto terrorista que ponga en jaque a la comunidad determinada por ese acto terrorista que persigue infundir el terror o la soma de los miedos. Unido a esto, entonces, nos encontramos a la persona que ejecute el acto terrorista, que es el terrorista como ser individual, que requiere de todo ese apoyo logístico, toda esa infraestructura para llegar al acto terrorista, que regularmente está motivado por razones ideológicas y convicciones. La persona va allí convencida de lo que está haciendo, bien por alguna razón religiosa o por alguna razón ideológica, ese terrorista es el que en definitiva va a responder por el acto terrorista. Ahora decíamos, ¿cómo diferenciar ese acto terrorista del delito común? Bueno, la pregunta no es sencilla, la investigación debe ser profunda, pero ¿cómo se diferencia el acto terrorista del crimen? Y es la motivación. Normalmente, el crimen en el ordinario tiene una motivación pecuniaria patrimonial. Mientras que el ejecutor del acto terrorista y el acto terrorista como tal, por lo regular, son motivos ideológicos, políticos o religiosos. Eso indica que el acto terrorista es distinto en su esencia, en su forma, al acto delictivo ordinario. De todas maneras, el artículo 4 de la ley venezolana contra la delincuencia organizada y financiación del terrorismo, o financiamiento del terrorismo, define un catálogo de actividades que pueden ser catalogadas como actos terroristas, en su artículo 4. Pero, en definitiva, para lograr verificar que ese acto no es delincuencia organizada, no es delincuencia ordinaria, perdón, sino que es delincuencia terrorista, es la motivación, las razones de ese acto lo que nos van a permitir diferenciar una cosa de la otra y poder seccionar la actividad terrorista, expresada en el acto terrorista, de la actividad delictiva ordinaria. Bueno, miren, en los medios, el tiempo es un tirano. Se nos ha acabado el tiempo, yo espero esta disertación les haya agradado, está hecha con todo el corazón y todo el cariño del mundo. Y, bueno, estaremos pendientes para conversar cuando las redes no sean abiertas para esto. Yo quiero volver a agradecerles a los que nos invitaron a la Escuela Nacional de la Defensa Pública, a los que nos asistieron en este espacio técnico y a ustedes por haberme escuchado. Seguimos en contacto. Y recuerden, no se hacen estas reflexiones por el interés morboso en sí mismos, sino estas reflexiones son para conducir a la paz y para lograr que nuestro planeta, el que habitamos, sea lleno de justicia y de amor, como pretendemos los que aún somos los románticos caballeros de togas y damas de togas, los abogados y las abogadas. Se les quiere mucho. ¡Suscríbete al canal!